En cabeza de carrera a Paul Doían Murillo en cabeza de carrera y lo tenemos también a otro campeón a Cataluña en cabeza de carrera que también matemáticamente prácticamente tiene la guía catalana en el bolsillo ya finalizando esta carrera prácticamente por la posición que llegue se va a llevar el título de la guía catalana para casa ahí lo tenemos distanciándose en cabeza de carrera y otra victoria que se va a llevar ahí tenemos Ian Murillo otra salida de esas espectaculares que ya nos tiene acostumbrado este corredor Ian Murillo ahí lo tenemos en cabeza de carrera intentándose escapar de sus compañeros otro que nunca mira hacia atrás que dice no quiero saber lo que pasa detrás mío yo solo me centro hacia adelante ahí lo tenemos intentando llevarse otra victoria otro que también como decíamos anteriormente prácticamente tiene la guía catalana en el bolsillo hoy aquí en Magalora ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Papap! ¡Salina buena! Ahí están todos, a templón de nuevo, Ian Morillo. Ahí lo tenemos que ya se intenta escapar desde la primera recta. Ahí está Rodillo. Es el último de la carrera de la carrera de esta categoría. Lenny que viene y correrá en la siguiente categoría más alta. En 2-13, en el momento lo tenemos en cabeza de carrera. ¡Atención a la segunda plaza, reñidísima! Ahí tenemos a varios pilotos que van a por todas. Nos vemos a Iza Llorani. Los dos corredores del mismo equipo. ¡Atención a la carrera, competentes del equipo local! Ahí intentando coger la máxima puntuación. Mientras tanto nos vemos en cabeza de carrera. Lenny Morillo asegurándose ya esa victoria matemáticamente.